Seguimos en Enlace Deportivo, seguimos con Javier Suen. Javier, todos los deportistas que vienen acá siempre le preguntamos, por ejemplo, ¿qué cábalas tiene un deportista, en este caso, en tu caso, en la tabla? Por lo tanto, cuando ingresas al mar, ¿cómo es ese ingreso tuyo a tus competencias, a tu rutina? Bueno, siempre agradezco el poder meterme al agua siempre, pero no tengo muchas cábalas, así de ponerme cierta rutina, de ponerme algo específico, pero siempre agradezco el poder disfrutar del agua. ¿No eres cabalero para ese aspecto? No. Ahora, Javier también, aparte de ser excelente deportista, es un chico inteligente, como nos ha contado además, él trabaja para Dunkin' Ball, tiene ideas para Dunkin' Ball, es una figura, pero además, él es empresario también. Acabas de tener tu marca propia de lentes, ¿verdad? He sacado mi propia línea de lentes, ¿no? ¿Fan lentes? Se llaman Swain Optics y los hago en Italia 100%. La verdad que son de muy buena calidad y... Están hermosos. Ha tenido muy buena aceptación con la gente, la gente que los ha visto. Ya se quedan ahí cuidados. Quedan ahí cuidados, cuidados, cuidados. Están buenísimos, ¿verdad? La gente que los ha visto les ha gustado bastante y, bueno, estoy promocionando mucho también. Ah, qué hermosos, de verdad. Ahora, los modelos de los anteojos, ¿tú de pronto tienes algo que ver ahí también? Sí, también, ¿no? El diseño, los colores, todo eso. ¡Qué maravilla! Chico inteligente. Además, nos decías que, aparte del ser de la tabla, te relajas haciendo box time landés. Sí. Con Rodrigo Forquera. Así es. Es un esporte que... ¿Es parte de tu rutina de entrenamiento o es, digamos, un tema de reglas? Es parte de mi entrenamiento también, pero a diferencia de muchos que el surfing es un hobby, el surfing es... ¿Es su trabajo? Es mi trabajo. Claro. Entonces, mi hobby vendría a ser el golf estadounidense y me suelta y me gusta, ¿no? ¿Te demanda esfuerzo físico, mucho esfuerzo físico la tabla? Sí. Porque la gente de pronto piensa, no, la tabla entras al mar, estás ahí parado y... No, es siempre... No, la arremada... Sí, la arremada. Este... Con asistencia, sobre todo. Sí, cuando alguien no está acostumbrado a estar en una tabla, siempre se mueve, necesita bastante estabilidad. Todos los músculos de la espalda, los brazos, ¿no? Y eso es en la arremada, y a la hora de correr esta ola, a la hora de que te paras en una ola, o sea, necesitas fuerza en la pierna, fuerza en los amigrales, todo eso influye. Entonces... Hay que tener un excelente físico. Si bien en el surfing, este... Estás pocos segundos dentro de... Parado en una ola, digamos 30, 40 segundos... Estás en la arremada. Necesitas potencia, entonces, necesitas entrenarte afuera. Ahora, cuéntanos un poco, ¿dónde podemos encontrar tus lentes? Cuéntale a la gente. Bueno, los lentes los pueden ver todos los modelos en las tiendas Dankimoy, en Chacarí, en Larcomar, en Plaza San Miguel y en el Centro Cívico. Y están en Ripley, en Tiendas Nú, en Orina... Sí, tengo varios puntos de venta. Y, este... Y, bueno, ahí están todos los modelos. Ahora vamos a subir tus ventas. Velo por seguro, ¿ah? Ahora acá hay clase deportivo, vas a ver. Para terminar contigo, ¿qué nos prometes? Porque todo lo que viene acá, tiene que prometer algo. No se va sin prometer algo. ¿Qué es lo que puedes lograr, lo que aspiras a este desnistir, Javier? Es que quiero correr, hay un campeonato en Chile. En el WQS, en un momento, que se llama Domingo. He ido varias veces, si me siento cómodo corriendo esa ola y tengo las expectativas de ganar, es algo que quiero hacer. Viene con el trofeo acá, el trofeo del gringo. Te vamos a esperar, ¿ah? Te vamos a esperar así. Nos ganó el tiempo. Sí. De lástima. Mucho gusto. Un gustazo también haber conversado contigo. Y, bueno, María, nos tenemos que despedir. Claro que sí. Invitamos a los amigos a visitar nuestra página web triple de doble enlace deportivo.p o escriba a nuestro correo electrónico prensa arroba enlace deportivo.p ¿Ahora están dando clases también? No, por ahora no. Bueno, ya vuelvo, ya volverás a este conozco. Bueno, ahora sí, nos despedimos ya. Esa es el día de mañana. Nos vemos. Chau. Chau.